La tecnología va muy rápido. Parece que fue ayer cuando los celulares inteligentes BlackBerry eran dueños del mercado y ahora la marca firma su acta de defunción. Veamos este reportaje que nos pone el día con la transformación de esta compañía para poder sobrevivir y la muerte definitiva de su producto estrella. Y claro, ¿cómo le afectará esto a los usuarios dominicanos y las alternativas que tienen? Un reportaje de Odalis Castillo. Hablamos de una marca emblemática, una marca incluso que es parte de la historia del consumidor en cuanto a adoptar dispositivos inteligentes. Es bueno destacar que BlackBerry fue de alguna manera el primer dispositivo que se conoce como Personal Digital Assistant o un asistente personal digital, un celular agenda. El primer celular que logró ser para negocios porque integraba una agenda, el tomar notas y de alguna manera digitalizó esa agenda física. El primer diseño de los BlackBerry salió en 1999 y en poco tiempo era dueño del mercado internacional de los llamados teléfonos inteligentes. En República Dominicana, según publicaciones de periódicos del 2011, se hablaba de que de manera local había ya más de 200.000 teléfonos inteligentes, de los cuales el 70% eran de la marca BlackBerry. Un dato que ofrece la idea del reinado casi absoluto de esta marca, que en el año 2010 contaba con cerca de 19 millones de estadounidenses que la utilizaban, según datos del portal de estadísticas Estatista. Y hasta el expresidente Barack Obama llegó a la Casa Blanca con su inseparable, BlackBerry. Sin embargo, ya en el 2021 en Estados Unidos existen apenas 200.000 usuarios de la marca, lo que indica que BlackBerry ya no es dueño del mercado. Y este 4 de enero del 2022 se despidió formalmente de la industria de teléfonos inteligentes. BlackBerry era lo mejor de lo mejor hace más de 10, 12 años en dispositivos móviles. Ese teclado QWERTY, este sistema operativo, el BlackBerry Messenger, todo el mundo quería un BlackBerry. Hasta que salió el iPhone de Apple, o sea, una pantalla completa, un touch completo. Ahí comenzó la caída de BlackBerry, principalmente por su arrogancia, vamos a decirle. Muchos expertos coinciden en que la marca creó resistencia a los cambios que traía el mercado y tardó en tomar decisiones al jactarse de que la oferta de una comunicación segura era favorable para altos empresarios y hasta para funcionarios. Resistirse a la apertura y a la multimarca era el principio de su fin. Ellos no entendieron que debían de abrir su aplicación para que fuese instalada en cualquier marca de teléfono y quisieron resistirse y obligar a los usuarios a que la única forma en la que podían utilizar esa plataforma de mensajería era con un celular BlackBerry. Y esa novedad de comunicación con el BBPing, lo que hacía especial a BlackBerry, dejó de ser un lujo de sus usuarios y se masificó a través de otras propuestas que llegaron al mercado para todo público. Y WhatsApp fue, de alguna manera, el BlackBerry killer porque fue la aplicación que le permitió a cualquier marca de teléfono poder tener acceso a ese mecanismo de comunicación tan novedoso. BlackBerry intentó que su servicio de mensajería fuera de mayor acceso y compatibilidad, pero ya era tarde. El sistema de BlackBerry Messenger era uno de los sistemas más seguros que había. De hecho, totalmente, el BlackBerry Messenger era tan seguro y tan bueno que hubo una versión que se podía instalar en tanto en iOS como en el sistema Android. Y mucha gente quería instalar su BBPing en su iPhone o en su Samsung. Bien, pero ¿qué pasa? Ya los teléfonos como teléfonos como dispositivos móviles de la línea BlackBerry no pudieron competir con esta gran cantidad de dispositivos que estaban saliendo de distintas marcas. En datos recientes ofrecidos en el informe anual de desempeño de las telecomunicaciones propiciado por el Instituto de Telecomunicaciones Indotel, al finalizar el año 2020, el número de líneas de la telefonía móvil en República Dominicana alcanzaba 8.989.587, una muestra más del crecimiento del uso de teléfonos móviles en el país en un mercado cada vez más plural. Una cosa que afectó mucho a BlackBerry fue que ellos en cierta forma experimentaron mucho, por ejemplo, con el hardware, experimentaron mucho con el software, había muchas cosas que no eran compatibles. Pero, ¿qué pasará con los usuarios de BlackBerry que aún pudieran quedar? ¿Qué es lo que van a tener inconvenientes? Bueno, con las actualizaciones de los sistemas de sus dispositivos, si tienen las versiones 7 y 10, ya no tienen soporte. Entonces, si quieren navegar, si quieren acceder a algunas páginas, alguna página no le va a permitir. El soporte para el sistema de BlackBerry Messenger también se va a caer. La recomendación es poder asegurar sus informaciones y datos de valor. Es bueno ver esta experiencia de BlackBerry para uno siempre hacer hincapié, sobre todo en este momento, en tener respaldo de sus datos en los mecanismos de almacenamiento en la nube. Ya que, así como hoy BlackBerry desaparece, en los próximos años muchas marcas que son las que hoy utilizamos tenderán a perder el liderazgo. Pero no debemos asustarnos, pues hay opciones a las que se puede acudir si se tiene un BlackBerry. En el momento actual, el migrar de una marca a otra y la gran cantidad de aplicaciones y de mecanismos para pasar los contactos y los datos hace que cualquier desaparición de una marca en particular no sea traumática, porque lo que el usuario hará es que va a adquirir cualquier otra marca de su preferencia y va a poder migrar con compatibilidad y sin ningún problema sus contactos, sus fotografías, sus archivos. Un dispositivo sincronizado a un correo electrónico y el correo electrónico es que le permite salvaguardar lo más importante. ¿Qué es lo más importante en este caso? Sus contactos. Si tiene una opción de almacenar informaciones en la nube, dígase con el mismo correo de Gmail que te da la opción de tener un Dropbox allá arriba, usted puede pasar sus fotografías ahí, que es una de las cosas que más nos interesa. Pero si son aparatos que son compatibles uno con otro, con los sistemas, por ejemplo, el iPhone te da opciones de tú migrar las informaciones de un Android a un iPhone nuevo y de un iPhone al mismo Android. Y asimismo, las plataformas de BlackBerry, el mismo sistema 10, te lo permite con algunas aplicacioncitas que puede descargar. La compañía que representa a BlackBerry ha decidido reinventarse a otros nichos de mercado para asegurar su futuro. BlackBerry como compañía y como compañía de ciberseguridad, como compañía de movilidad de automóviles, como compañía para carteras electrónicas, está en su auge ahora mismo. Y es que BlackBerry decidió centrarse en las soluciones de software y ciberseguridad para empresas y administraciones, lo que para muchos, aún cuando han logrado un buen despegue al reenfocar la compañía, pudieran tener un mal lastre por las experiencias anteriores. Ese cliente insatisfecho probablemente va a afectar en lo que es la reputación de la marca y en el posible consumo de los nuevos productos que ellos salgan mañana. Sin dudas, BlackBerry es considerado un icono en el mundo de la telefonía inteligente, pero también un ejemplo de los cambios constantes que se viven en el mundo de la tecnología y a los que no debemos resistirnos para no morir en el intento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!